Hola amigos, bienvenidos al especial Un Año de Chispa y hoy vamos a ir a una parte de la casa para celebrar este primer año de chispa que va a ser ir al orrio al orrio que está por allí vamos para allá, pero antes vamos a recordar unas partes del vídeo del primer programa de chispa vamos a recordarlo que se llama chispa vamos a buscar castañas mirad, que mona ya está acabando en buena parte de España chispa, ah la has perdido vale a ver, chispa, chispa, chispa bueno, si queréis ver el vídeo completo podéis ver el vídeo en la descripción y ahora nos vamos a la primera parte de la casa que va a ser el orrio pues aquí ya estamos en el orrio así que vamos ahora a hacernos, a hacer esto vamos a estar un poco por aquí mirad, mirad esto, mirad aquí un día que se nos coló esa cosa, esa cosa de hierro nos coló aquí y no la hemos encontrado nunca y mirad toda la casa de chispa y algún día vendremos a esta parte de la casa y también también a esta ¿veis? también a esta y aquí está el orrio, ¿no? el orrio, muy bien así que estamos por aquí y bueno y aquí está chispa rascándole vamos ahora a otra parte de la casa que va a ser por unos arbustos que es donde nos recibe chispa bueno, pues ya aquí ya estamos es en estos arbustos donde nos recibe o sea nosotros pasamos por aquí y allá se mete entre los arbustos se va por aquí por ahí y aquí está la chispona ¿veis? y en otros programas ya iremos a otras partes de la casa nuevos ¿vale? así que ya nos vamos a ir despidiendo así que ¡chao niños! ¡ay que le siguen a todas partes! ya nos veremos en otro programa de chispa ¡chao!